Yo creo que Nitro, Aceptijo y yo estamos primero, segundo y tercero, porque Pepe se fue de la liga. Porque yo quedé cuarto también, entonces siento que, bueno, yo siento que trabajo por debajo, bueno, Aceptijo salió segundo todo año, y Nitro es Nitro. También pondría en internacionales como por fuera de una competencia, que sea como el FMS, como tan así, pondría a Teo, al Kaiser, que son los dos que siempre van a dar cara fuera de internacionales. Sí, sí, sin duda. Y Basic también anda ahí y se metió. Basic también se metió. Basic está duro igual, pues hermano. Está duro, pero igual en la primera fecha, ¿cachai? Yo también voy segundo, pero el mismo Basic me decía el otro día, no va a ser la partida al caballo inglés, que corráis la primera toda rápido y después te cancí. Entonces hay que esperar un poquito que ya madure un poquito más la liga para ir sacando esas conclusiones.